Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No, no. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Así lo haré, madre. No, no. 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 No, no.